bueno amigos y familia muy buenos días les saluda mauricio naturista en este día nos encontramos aquí en esta bella ciudad de vélez santander aquí en el departamento de santander en esta en este día maravilloso en este día en estas noches de novilunio especialmente para hacer este ritual especial y esta oración especial al doctor josé rigorio hernández a los hermanos de alta luz y a nuestro amado arcángel miguel y a todos los hermanos espirituales de luz bondad amor y misericordia aquí en este bella en esta bella vélez en esta bello en este bella en esta bella ciudad de vélez en este querido departamento de santander las tierras de santander son inolvidables es un clima sabroso especialmente muy tranquilo muy apaciente de mucha tranquilidad aquí es nuestra querida santander algunos departamentos de colombia como el departamento de antioquia como el departamento de santander el departamento del tolima son especiales por su clima por su tranquilidad por su paz por su bienestar y por todo lo que nosotros vayamos mirando en este amanecer de este día en este día especial hoy día este de consagración de amor en estas noches de novilunio especialmente estos días que estamos en la luna creciente que es especialmente para hacer trabajos de bendición de prosperidad de triunfo ahí tenemos estas poderosas montañas de los campos la tranquilidad de este día maravilloso la tranquilidad de sus habitantes de las personas el bienestar la paz y la alegría esta tierra que es de puro bocadillo del famoso bocadillo veleño aquí en la ciudad de vélez santander bueno a continuación vamos a hacer la poderosa oración al doctor josé gregorio hernández a san miguel arcángel y a los hermanos espirituales de luz bondad amor y misericordia infinita decimos con el permiso de dios padre todopoderoso la buena voluntad de los santos espíritus eternales celestiales llamamos e invocamos un potentísimo espíritu de alta luz de nuestro querido hermano el siervo de dios doctor josé gregorio hernández que dios nuestro padre celestial ya dado el poder de curar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarnos y sanarnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo si es por tu mayor gloria te lo pedimos señor mío y dios mío en nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo la salud perfecta de dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad que esa es la voluntad de dios que me cure que me sane por dentro y por fuera los interesados pueden utilizar un vaso de agua el vaso de agua que siempre dejamos en la mesa de noche a nuestro querido doctor josé gregorio terminada la oración podemos tomar el vaso de agua con mucha fe con mucho amor dedicado al espíritu santo a nuestro amado maestro jesús al esplendor del de la naturaleza infinita del cosmos infinito de dios nuestro padre celestial de la gloria para que a través de ese llamado espiritual de luz podamos recibir esa luz esa potencia esa energía diamantina del universo que nos transmite en cada amanecer en cada instante en cada lugar donde nosotros nos encontremos en cualquier sitio y lugar donde nosotros estemos vamos a prepararnos mentalmente y espiritualmente para hacer la oración a nuestro glorioso arcángel san miguel comandante de las esferas celestiales de las de los mundos de luz y de conciencia regente de nuestro planeta sol nuestro glorioso arcángel san miguel cuando decimos nombramos este poderoso arcángel nos llenamos de fuerza de luz de entusiasmo de alegría de valor de coraje porque eso es san miguel un colorioso arcángel rodeado con más de cinco mil millares de ángeles de luz que están prestos a ayudarnos y a servirnos nuestro comandante supremo nuestro glorioso arcángel san miguel y decimos san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha san miguel al frente san miguel detrás san miguel san miguel san miguel san miguel san miguel san miguel en nombre de la poderosa presencia de dios yo soy el que yo soy yo soy el amor de dios invoco aquí y ahora al amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que entren en cada uno de nuestros hogares de sus hogares en los hogares de este planeta tierra y enciendan 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 la luz de dios y cada récord destructivo de problemas de enfermedades de virus de kobe de enfermedades conocidas y desconocidas que de disuelto que disuelto y se manifieste la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue san miguel san miguel san miguel san miguel te damos gracias le ofrecemos los tres padres nuestros los tres dios de salve marías sin decir amén a continuación también vamos a hacer esta poderosa oración a la virgen del calvario a nuestra señora de la salud a las 11 mil vírgenes y a nuestra madre santísima en este día de amor bondad y misericordia al padre celestial de la gloria con infinito poder bondad amor y misericordia infinita y decimos con toda nuestra fe alistamos el vaso con agua espiritualmente le llevamos espiritualmente una flor roja un girasol una flor amarilla una flor blanca espiritualmente al templo de la madre santísima al templo de guadalupe al templo de la virgen de las mercedes al templo de nuestra señora de la salud de oaxaca al templo de la virgen de coromoto a las 11 mil vírgenes en nuestro templo interior que reina poderosa nuestra madre santísima decimos camina la virgen pura camina en la madrugada las campanas de belén tocan las horas del alma en la calle de la amargura está una mujer sentada la virgen le preguntó que cuyo nombre guardaba verónica soy señora verónica me llamaba verónica de mi vida has visto pasar mi hijo más lindo que el sol que aclara por aquí paso señora antes que el gallo cantara con una cruz en sus hombros de madero muy pesado con una corona de espinos que el señor le pasaba una soga en su garganta que mil voces él callaba la virgen sabiendo esto cayó como desmayada san juan como buen sobrino abrazos la levantaba levántate tía querida levántate tía de mi alma que en el calvario sangriento está mi primo clavado cinco estigmas tiene cinco llagas la llaga del pie izquierdo la llaga del pie derecho la llaga de la mano izquierda la llaga de la mano derecha la llaga del costado izquierdo dos por nosotros los pecadores y tres por salvar las almas por los siglos de los siglos virgen de la milagrosa virgen de las mercedes virgen de guadalupe nuestra señora de la santísima madre divina ábrame el entendimiento para hoy recibir el divino sacramento el pan que en la mesa puso fue cristo nuestro señor antes de recibir a cristo hice una contemplación dándome un golpe en el pecho diciéndome que señor cogí la pluma en la mano cristo la cogió en belén todos los santos ángeles en el cielo cantan la gloria en belén por los siglos de los siglos así sea así sea se ofrecen los tres padres nuestros los tres dioses salve maría sin decir amén al padre celestial a los hermanos de alta luz a dios nuestro padre celestial tengamos presente que la oración nos fortalece nos llena de luz nos llena de bendición de prosperidad de ánimo de entusiasmo que este día que esta semana que este año 2021 sea un año de bendición de prosperidad de triunfo para cada uno de ustedes que se abran todas las puertas de bendición de prosperidad de triunfo en todo lo que nosotros emprendamos en el día a día y también para informarles que ya casi nos aproximamos al ritual del hecho macho entonces vamos a tener pendiente a conseguir el hecho macho y a estar pendientes de este ritual maravilloso que vamos a hacer el próximo 23 de junio en la noche de san jaime o de san san juan para amanecer el 24 de junio ese ritual se realiza a las 12 de junio ese ritual se realiza a las 12 de la noche ahí les iré mencionando sobre este ritual maravilloso de el próximo 23 de junio también ahorita el 3 de mayo para hacer el ritual de la cruz de la cruz de mayo así que pues tenemos mucha labor mucho que hacer en cada uno de sus altares se llene de bendición de prosperidad con la fuerza poderosa diamantina de nuestro glorioso arcángel san miguel y de nuestro médico doctor José Gregorio Hernández un feliz día para todos y siempre siempre de la mano de Dios Magnometo. Empezamos. 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 ¡Vamos! Debebesと思います.